¿Qué conclusiones se hace del trabajo, del fin de semana en el turismo pista? ¿Cómo andás? Hola Víctor, buen día a vos a toda tu audiencia. Bien, bien, la verdad que bien. La verdad que tuvimos un fin de semana. No pudimos concretar por ahí como hubiésemos querido, pero tuvimos parcialmente bueno. Sí, sí, sí. Se trabajó muchísimo en el verano en los motores del turismo pista, teniendo en cuenta, bueno, viste que a veces, bueno, desde el receso del 3 de diciembre, que fue la última carrera de la temporada 2023 hasta la primera, son dos meses, pero se pasa rápido, viste. Sí, la realidad es que estuvimos laburando muchísimo en lo que es el turismo nacional. Claro, ahí está el tema. Porque, bueno, el tema de armar los motores nuevos, o sea, tenemos que armar todo de cero, cualquier marca, obviamente, que armemos, tenemos que armar todo de cero. Tenemos tres marcas distintas y, bueno, nada, nos comimos todo el verano ahí y, bueno, ya estamos prácticamente terminando para lo que es la primera carrera, así que no venimos mal, pero, bueno, obviamente no nos permitió laburar por ahí como hubiésemos querido en el pista, pero, bueno, ya ahora para la segunda ya vamos a ir por ahí un poco mejor, así que, nada, pero bien, bien, la verdad que bien. ¿Cuántos pilotos tenés confirmados, Juan, en tanto en el pista, en la clase 2, en la clase 3 y en el TN? Sí, tengo en el pista 11 para la próxima y en el TN, cuando yo termine, 6, que son los motores que ya estamos armando, la próxima carrera vamos con 3 y un motor que vamos a llevar para probar el miércoles jueves. Ajá. Así que, la carrera, la primera carrera del TN vamos a ir con 4, digamos, 3 que van a correr. Sí, 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 sí. Eh... Eh... Qué trabajo. Y, bueno, y para la segunda vamos a ir con 5 y la tercera con 6. Pah... Así que, eh, estamos, estamos con eso a full, la verdad que lleva muchísimo tiempo. Sí, sí. El TN, a pesar de que es todo nuevo para nosotros, lleva tiempo el armado, que no es a lo que estamos acostumbrados nosotros. Claro, claro, claro. Así que, nada, metiéndole a fondo. Lindo, lindo de Sofío. Sí, 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 porque aparte, bueno, es cantidad de motores y tiempo también, ¿no? De desarrollo, de sabiendo de lo competitivo que sos, de cómo sabemos de la forma tuya de trabajar, de la forma que lo haces, de lo responsable que sos, Juanjo, con los clientes. Entonces, eh, es como que, viste, querés tener todo óptimo como para decir, bueno, sí, ahí estoy, como para estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Sí, sí, uno, la verdad que va pasando el tiempo, los años, y uno, por ahí, lo que vos decís, es más, uno por ahí deja, ya te das cuenta que no es tanto la competitividad, sino el compromiso que tenés, viste. Claro. Yo he tomado un compromiso, eh, lo asumo y, y nada, no, 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 trato de no fallar jamás en lo posible, así que, eh, nada, le estoy metiendo con todo y estamos terminando y vamos a llegar con tiempo, vamos a llegar con, por lo menos con los motores, como digo, vamos a llegar con cada uno con su motor de repuesto, o sea, vamos a llegar bien, estamos bien, estamos bien. Eh, Juan, eh, regreso un poquito al pista, eh, se sigue hablando un poco del cambio de motor en la clase 2, se rumorea algo de lo que es la clase 3 en un futuro también para el cambio de motor, eh, hay algo más concreto, has podido hablar, averiguar algo, lo que fue la primera fecha en Concepción, o no, por ahora no, está todo como, todo medio callado. Yo la verdad que no, no hablé del tema, eh, además el jueves, el jueves, el jueves ahora empezamos a hacer la técnica los jueves, eran algunos motores, así que el jueves tuvimos en técnica, y, y, y estuve hablando con los técnicos, con el presidente, y, bueno, la verdad que no, 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 no me acordé de preguntar, pero bueno, ya se había dicho que para el año que viene cambiaban los motores de la clase 2, así que, eh, calculo que debe seguir en pie todo eso, eh, pero la verdad, la verdad, la verdad, no hablé con nadie y no, no, no me he enterado más nada, de hecho se había pasado, ahora después voy a averiguar algo, pero, pero bueno, es para el año que viene, así que tenemos un sueño por delante, y, bueno, eh, veremos qué pasa también, a ver cómo se maneja todo eso. En cuanto a lo que es el taller, Juan, estás bueno, obviamente, bien clarito lo dijiste, ¿no? Con el turismo pista, con el turismo nacional, eh, ¿hay algún lugarcito más como para hacer otra especie de desafío, de otra categoría, en un futuro? Eh, por ahí, bueno, hace un tiempo ya venías pensando en tratar de volcarte en los seis cilindros, dentro de la rama de la CTC, ¿cómo viene eso? Si viene bien, un poco más avanzado, o lo has dejado un poquitito de lado, teniendo en cuenta que, bueno, la exigencia que estás teniendo por estos meses, este, no, no, no te dan lugar como para proyectar lo que venías planificando en un principio. Mira, hoy, hoy por hoy, eh, si bien se habían comprado fierros, eh, para el seis cilindros, o así, eh, hoy por hoy, estoy muy abocado a, a, bueno, obviamente a lo que es el pista, que ya estoy armado, eh, y bueno, obviamente al tomar la decisión de agarrar menos cantidad de clientes, estoy súper sobrado de motores, digamos, y, 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 y bueno, estoy bastante abocado al TN para, hasta, hasta, hasta armarme, hasta, hasta tener los motores de correr con sus motores de repuesto, eh, y bueno, y la realidad es que, eh, 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 eh lo que es el desafío de esta temporada y como piloto en el regional tenés ganas, si te dan los tiempitos de hacer alguna especie de categoría, teniendo en cuenta que está la Copa Gol, están los Monomarca Juanjo, te gustaría hacer un añito como para subirte nuevamente arriba del auto de carrera teniendo en cuenta, bueno, que el año pasado estuviste corriendo a nivel nacional, en algunas competencias como invitado y también en la última tenés ganas, ideas has averiguado algo o no mira, la realidad es que este año va a ser muy complicado para mí, o sea, tengo 22 carreras de lo que es con los motores, entre el pista y el tenis tengo 22 carreras más alguna prueba siempre subada obviamente y el fin de semana libre que tenga va a volver a correr Fermín mira que bien, vuelve Fermín que lindo sí, así que ya estuve haciendo las pruebas las cuales no pude ir ahora está tiene que ir a probar otra vez y bueno, ya después arranca, creo que la primera no coincide, así que creo que va a estar presente así que nada el tiempo que cuando empieza Fermín es como que si tengo un tiempo y en vez de correr en el zonal o lo que sea lo voy a llevar a probar y otra vez un poco a dedicarme a como fue cuando cuando hicimos el campeonato que logró ganar sí, sí así que nada estoy la verdad que no, estoy lejos de eso sí, obviamente la carrera de invitado que ya tengo la invitación para la monomarca ¿quién te invitó? Carlito Román ah, sí Carlito Román Carlito Román un montón de veces le hemos hablado y la verdad que siempre por una cosa por la otra le he fallado y bueno el otro día ya hace bastante me mandó un mensaje y le digo sí, ya te digo que sí así ya está listo, ya está ya está ojalá no tenga en ningún tipo de carrera ese fin de semana para para poder hacerlo pero de lo contrario vamos a estar presente en la de dos pilotos así que nada, ya medio retirado también o sea, ya no sí, sí ya medio que estamos estamos para para dar el timato así que bueno nada tranquilo no, está bien está bien Fermín, ¿dónde va? ¿en qué categoría va a correr? ¿en qué lugar va a estar corriendo? Juanjo Fermín vuelve a correr a la de Trenkelau que es con motor directo ya con 135 así que bueno el otro día estuvo haciendo una prueba anduvo bien y bueno tiene que volver a probar otra vez porque van a probar otra marca de chasis esta vez medio que no le largué el mando a él él habla con con el motorista con el chasis así que nada se organizan sus pruebas se organiza todo y bueno el otro día yo no pude ir el abuelo lo llevó muy bien así que nada está medio como arrancando a crecer en eso y bueno nada que aprenda a manejarse un poco y hacer las cosas las cosas que va a tener que hacer cuando sea más grande si si tal cual tal cual bien bien Juanjo me alegra enormemente me alegra enormemente bueno la verdad que bueno muchísimo trabajo y la verdad que es muy interesante agradecerte por estar en recta final y la verdad que bueno tal vez nos veamos prontito en el TN así que te mando un fuerte abrazo lo mejor y bueno en la semana me vengo recuperando de una pequeña gripe en la semana paso por por el taller bueno dale te espero te espero tomar un mate ante todo bueno pedir disculpas el otro día por el desencuentro no te hagas problema no pasa nada no pasa nada te complico no pasa nada y bueno nada un millón de gracias por por acordarte nosotros por siempre estar presente y cuando quiera acá estamos en el taller dale dale un saludo grande a todos los pilotos que confían nosotros el chastista a todo un agradecimiento muy grande y bueno a seguir adelante con fuerza gracias Juanjo un abrazo grande gracias a ustedes ahí estaba Juanjo José Cazú